¡Eh, Caperucita! ¿Por qué no vienes a pescar con nosotros? ¡Otro día! ¡Hoy no puedo quedarte! La casa de la abuela de Caperucita Roja se encontraba en pleno bosque. Todavía faltaba un trecho cuando... El hombre era un cazador de la zona en busca de presas. ¡Ah! ¡Me ha dado usted un buen susto! ¡Ah! ¡He oído hablar de ti! ¡Tú debes ser Caperucita Roja! Siento haberte asustado, jovencita. ¿Es que vas sola por el bosque? ¿A dónde vas? Voy a visitar a mi abuelita enferma. Bien, eres una nietecita muy atenta. Pero debes ser prudente y no pararte en el sendero porque he oído decir que hace algún tiempo ronda por este bosque un lobo hambriento. ¿Hay un lobo feroz en el bosque? Y ese lobo jamás se satisface. Si encuentra una niña linda como tú, puedes estar segura de que intentará comérsela. Por eso sé prudente, Caperucita Roja. Te lo ruego. Sí, está bien. Le agradezco su consejo. Hasta pronto. Hasta pronto, señor cazador. Adiós, pequeña. Recuerda lo que te he dicho. ¡Quédese tranquilo! He arriesgado mucho. Si el cazador me hubiera encontrado, me habría disparado. Esta niña debe ser deliciosa y está rellenita. Se me hace la boca. Quisiera comérmela pronto, pero debo estar atento. Si no he oído mal, la pequeña le ha dicho que estaba en el bosque para ir a visitar a su abuelita enferma. Con un poco de suerte, podré comerme también a la vieja y habré tenido doble ración. Desde luego, sería un buen golpe, pero debo trazar un plan. Es más, creo tener una idea. ¡Oh, ya habrá banquete! Me esperan dos bocaditos suculentos. Fue así como para preparar su pérfido plan, el lobo corrió para adelantarse a Caperucita Roja y tenderle una emboscada. Entretanto, la pequeña caminaba ignorante por el sendero. ¿Caperucita Roja? ¿Quién me llama? ¡Socorro! ¡Ese lobo! ¡El lobo feroz! ¡Oh, no, quietas! Espera un momento, creo que te has hecho una idea equivocada. Yo no soy un lobo feroz, al contrario. Soy como un pedazo de pan y siempre amable con todos. Es cierto, tú eres un lobo bueno. ¡Sí, pequeña! ¿Me has contado una mentira? Tú eres el lobo hambriento del que me hablaba el cazador. Mi estómago no ha hecho ese ruido, ha sido un pajarito de allí. Pero los pajaritos no hacen esos ruidos. ¡Ahora ya ha volado! ¿Por qué ha oído el sonido de tu voz y se ha asustado?